¿Cómo están amigos de Espuelas y Cabezas? Pues ahí nos vemos lo que viene siendo este 20 de julio por ahí en las fiestas Ahora sí, fiesta de aniversario, el 90 aniversario de Elegido del Aguacate Oiga, por ahí ahora sí de Bustamán de Tamaulipas Y por ahí pues están todos cordialmente invitados Recuerden, por ahí va a empezar con el desfile que siempre se hace Una cabalgata, ahora sí que el voleibol también que va a haber voleibol por ahí Y bueno, pues ya por ahí, ahora sí que en el bailón va a estar La Inmación Norteña y Alegría de Corazón, oiga Para que vayan totalmente gratis, para que disfruten esta bonita fiesta del 90 aniversario De Elegido del Aguacate de Bustamán de Tamaulipas Dios me los bendiga mucho y a rey porque se alcanza